Gracias a la organización, a la Junta de Castilla-La Mancha y a Pau Costa por estas jornadas y en especial también felicitar a los patrocinadores que un año tras otro, Raza Eléctrica y los colegios de ingenieros de montes y forestales, pues vienen apoyando esta iniciativa que es de vital importancia para transmitir en nuestro mundo, nuestro mundo forestal, las iniciativas que van surgiendo, las metodologías que van apareciendo. Yo voy a hablaros hoy de algo de lo que habitualmente no hablo, pero en lo que no voy a sentir incómodo, porque trabajamos en generar unas ciertas capacidades de multiemergencia en el dispositivo que tenemos en Murcia. La exposición será práctica, será muy práctica en el sentido de que os expondré cómo hemos ido implementando determinadas capacidades para dar respuesta a las necesidades de servicio que se producían en nuestra comunidad autónoma y que han permitido, en muchas de las ocasiones, como ahora veréis, pues aportar a los dispositivos de emergencias en cada uno de los planes un determinado apoyo. Lo primero que haré será enseñaros esta fotografía, que puede estar sacada de cualquier sitio que imaginéis de desastre, posiblemente. No sé si algunos sabéis de dónde es esa fotografía, pero esa fotografía no es de ningún otro mundo que el de Lorca. En el año 2011. Es una fotografía del desastre, consecuencia del terremoto. Posiblemente, yo no sé si fue suficientemente trasladada la magnitud del terremoto en los medios de comunicación, pero os puedo decir que hay un antes y un después por reflexión de muchísima gente que hay alrededor de las emergencias en Murcia acerca de lo que sucedió y cómo sucedió. Yo, por ejemplo, una reflexión rápida es que no entendí cómo no estábamos preparados como dispositivo para poder aportar nuestro músculo, nuestro potencial a este tipo de emergencias. Y eso es lo que voy a intentar trasladaros. Lo primero que hago es haceros una reflexión. Y es que os voy a hablar desde una posición única, desde un dispositivo forestal, de nacimiento forestal de hace ya muchísimos años, que se va integrando o que se maneja en el ámbito de los incendios forestales, como sabéis, y que se va integrando poco a poco en la aportación de lo que puede en otras emergencias. Y con humildad, es decir, con sencillez. No con ningún tipo de valoración que permita contraponer lo que aportan dispositivos profesionales, como son nuestros bomberos, mis compañeros bomberos, con lo que aportamos desde otros órganos de la Administración regional. A partir de ahí, para mí siempre es importante hacer el encuadre de por qué estamos aquí. Nosotros, desde 2015, poseemos una ley que nos permite o que nos facilita el entendimiento de que somos servicios que intervenimos y asistimos. La segunda palabra, posiblemente para mí, es más importante. La asistencia en emergencias de protección civil. Y tanto los servicios de prevención y extinción de incendios forestales, como los técnicos forestales y los agentes medioambientales, que es el colectivo en el que yo me centro y el que yo gestiono, pues se nos recoge como una parte de esa capacidad de respuesta en emergencias de protección civil. Otra epígrafa importante a tener en cuenta, porque al final se convierte en tu día a día cuando quieres evolucionar en este sentido, es que nosotros nos sentimos cómodos cuando hablamos de incendios forestales, pero es que cuando queremos intervenir en emergencias, igual que sabemos cómo participamos en incendios, conviene repasar especialmente los planes territoriales y los planes especiales por emergencias de protección civil, porque las reglas, aunque sean similares en el ámbito de la emergencia, para incendios forestales y para inundaciones, no son lo mismo. Con lo cual, el ámbito se abre, el espacio de control, de participación y, sobre todo, de técnicamente tener las capacidades adecuadas, se hable al plan de inundaciones, a los planes de terremotos, a otros planes que no son nuestros habituales, porque en este espacio que ahora tenéis en pantalla estamos cómodos. En los planes Info, de nuestras comunidades autónomas por incendios forestales, todos los que estemos viendo esta transmisión posiblemente nos sentamos muy cómodos, pero cuando llega el momento de intervenir en otros aspectos, pues esa comodidad en la que nos encontramos tiene que haber sido prevista anteriormente para poder intervenir y no desentonar. Hablamos de participar en una emergencia y los equipos que vayan a intervenir no pueden desentonar con respecto a la organización que tiene ya esa emergencia marcada, que está en sus correspondientes planes. En el ámbito de la región de Murcia, venimos interviniendo en terremotos, en seismos, en inundaciones, en emergencias sanitarias, como las recientes, como ha ocurrido con muchos dispositivos, en nevadas, en contaminación marina, en el protocolo de búsqueda de personas, en otros tipos de protocolos de emergencia ambiental, y cada uno de ellos tiene su propio librillo y su propia organización. Pero hemos asimilado y hemos asumido una organización única desde el punto de vista de la respuesta de nuestra organización como elemento que se suma a otras emergencias, en el cual, como sabéis, venimos aplicando los parámetros principales del sistema de manejo de emergencia, dice ese Incentive Commerce System, especialmente para las operaciones de dirección, de logística, operaciones y planificación. Y eso es para nosotros tener claro en nuestra organización cómo vamos a responder a operaciones, cómo vamos a responder a logística, cómo vamos a responder a planificación, en lo que da valor a la aportación que podemos hacer en cada una de las emergencias en las que participamos. Es básico tener prevista esa respuesta para cada una de las situaciones que se nos dan. Y esa base organizativa, unido a nuestro potencial, que se basa en una organización flexible, somos capaces de expandirnos y contraernos en la respuesta que damos, adaptarnos a las necesidades concretas de cada emergencia. Tenemos una estructura y una organización y un mando propio de la organización que permite sumarnos con una organización que ya nadie tiene que desarrollar, está desarrollada. Tenemos nuestras comunicaciones integradas, en el ámbito regional, por supuesto, pero integrables cuando salimos fuera de nuestra comunidad autónoma. Tenemos una logística propia adaptada a cada una de las emergencias, que varía, ahora lo comentaremos, y somos capaces de planificar, estamos capaces de planificar de manera propia las misiones que se nos puedan asignar o aportar nuestro apoyo planificador al conjunto de las emergencias, así se nos requiere. También lo comentaremos ahora después. Especialmente me oiréis hablar de planificación porque creo que es uno de los potenciales que tenemos en todos los dispositivos forestales que podemos aportar, además del músculo, en las operaciones, y porque tenemos una capacidad, en casi todos los dispositivos ya están implantados los elementos de análisis de incendios, planificación, oficiales de seguridad, tenemos una capacidad de planificación que no está en muchos de los elementos que dirigen otro tipo de emergencias, tenemos una capacidad de análisis de situación y toma de datos mediante drones, tenemos capacidad de planificación de las misiones y ordenar las intervenciones en el ámbito operativo que se nos haya marcado, tenemos capacidad de reportar lo que están realizando las unidades y de transmitir esa situación real en el terreno al elemento global de planificación y somos capaces de transmitir esos datos de manera normalizada y generar la fotografía que sea necesaria. Esto ahora lo vamos a volver a utilizar porque vais a ver cómo se planifica en el área de operaciones. Ya son varias, para mí bastantes, intervenciones de nivel de emergencia de protección civil a las que hemos participado de manera inicial, bueno, pues improvisada, como fue la del terremoto en Lorca en 2011, pero ninguna de las que vais a ir a continuación, inundaciones en Lorca, Puerto Lombrera 2012-2021, los Alcáceres 2016-2019, falta 2020, Morataya 2021, en Nevadas, en Madrid también en 2021, en el COVID-19, ninguna ha sido improvisada en el área de las operaciones o las misiones que se nos encargaron dentro del ámbito regional para participar en otras emergencias. El incendio, perdón, el terremoto de Lorca nos enseñó que era necesario estar preparado a nivel de capacidades, a nivel de recursos, a nivel de medios y saber en cada momento cuál es tu papel en el plan que vas a utilizar. Eso nos ha llevado, antes de que os empiece a hablar de pequeños gestos, pequeñas cuestiones dentro de cada uno de los planes, nos ha llevado a tener la visión, quiero pensar también del Gobierno regional, porque esto no es una cuestión que nazca de que de repente le decimos a nuestros compañeros bomberos ya estamos aquí, si necesitáis algo, no, no, hay un convencimiento de que los recursos, todos los recursos regionales de la Administración suman, cada uno en el papel que puede llegar a asumir o que puede llegar a aportar, y en ese convencimiento, durante la última década, hemos ido creciendo en capacidades, en organización y en visión de cómo son las emergencias que se nos pueden, que pueden suceder en nuestra región, o que podrían suceder en la gran mayoría de las regiones de España. En el caso, eso nos ha llevado a asumir que el dispositivo tiene que estar profesionalmente formado, todo el dispositivo está actualmente, lleva dos años, bueno, hemos tenido una introducción consecuencia de COVID, pero llevamos, todo el colectivo se está certificando profesionalmente para tener la cualificación tanto de incendios forestales, como de emergencias en otros ámbitos rurales o naturales, y eso nos lleva a que el personal ha ido asimilando, con consecuencia de cada uno de los entrenamientos, de la formación, de la intervención, ha ido asumiendo posibilidades de intervención en cada uno de los planes. Y eso lleva a consecuencia de que tienes que estar preparado para las distintas misiones que puedes tener, y tienes que estar preparado para misiones para las que no tenías capacidad, pero que pudieras integrar en un momento determinado. En un terremoto, las misiones habituales son las de respuesta a asistencia inicial en el apoyo a la población. No hacemos rescate, no es el objetivo, estamos hablando de un dispositivo, de un colectivo profesional forestal, que trabaja en sus trabajos servícolas, que tiene su preparación en incendios forestales, que tiene preparación ahora en otros ámbitos, y que en un momento determinado viene a sumar músculo a quienes dirigen la emergencia que no es parte de nuestro ámbito habitual. Ya os decía, en incendios forestales, en el caso de la comunidad autónoma, el colectivo de la Dirección General de Medio Natural Forestal dirige la emergencia donde participan compañeros bomberos de protección civil o de otros organismos, y en el caso, por ejemplo, de terremotos, es al revés. Nosotros nos sumamos al grupo de operaciones bajo la dirección de nuestros compañeros bomberos en ese grupo en concreto, en los que colaboramos con otro tipo de elementos, porque no solamente podemos dar capacidad al grupo de operaciones, sino que también lo podemos dar al grupo de reconocimiento, de triaje en el área del incendio. Al fin y al cabo, somos técnicos, tenemos ciertas capacidades y podemos sumar para planificar. Bueno, la respuesta es la resistencia inicial en el apoyo de la población, la liberación de trascendos en calles con nuestros propios vehículos o con los mecanismos que podemos aportar, no solamente vehículos, maquinaria, apoyo en el triaje técnico de las edificaciones afectadas, el saneamiento, ya una vez ciertamente estabilizado o un poco estabilizada la situación inicial de emergencia, que es a la que menos me voy a referir, porque es una situación en la que responden los cuerpos, como decía Luis anteriormente, más especializados, bomberos, sanitarios, y nosotros somos un músculo de apoyo, de intervención, de asistencia, como decía la ley, en ese tipo de emergencias. Derrumbe de falsos techos, abastecimiento de agua a la población, apuntalamiento de instalaciones, es algo que entrenamos. Esto que veis, el COVID nos negó la posibilidad de hacer un entrenamiento en el año 2020, pero en el año 2021, pero en el año 2022 está previsto un nuevo ejercicio de entrenamiento para este tipo de emergencia y nos provee de las posibilidades de que posiblemente la emergencia, que aunque se repite continuadamente en el sentido de temblores, pero no como en el nivel de Lorca 2011, pues se pueda producir. Bien, en inundaciones, uno de los terrenos donde hemos ido adquiriendo mayores capacidades, tanto física, de medios como de conocimiento, pues son varias ya las que intervenimos. Hay también una serie de misiones de apoyo en el rescate con vehículos autobombas, no rescatamos, apoyamos, hay una dinámica, un protocolo en el cual cuando saben de anticipación, de planificación, por ejemplo, ante las danas y desplazar vehículos a las zonas que podrían verse afectadas para que esos vehículos con nuestros propios conductores son vehículos con capacidad de evadeo, no tenemos que rechazar esa capacidad que tienen, junto con equipos de bomberos sumados a esa zona, pues realizan rescates sobre el terreno, ¿vale? Al fin y al cabo, conducir vehículos de extinción, vehículos autobombas en nuestra capacidad y la de los bomberos rescatar. A chiques de garajes inundados, prospectar las zonas inundadas con drones, planificar las misiones con servicios municipales, la planificación es algo que aportamos en todo, apoyar a la población en la recuperación de enseres, el establecimiento de la normalidad, el baldeo de calles, que dura muchos días, tenéis un ejemplo de un rescate, un equipo forestal con bomberos en un rescate, es decir, que son, y son capacidades que tienen que estar previstas desde el momento cero, o menos uno, mejor dicho, es decir, hay que hacer un desplazamiento de recursos previos para poder apoyar en el momento en el que se va a necesitar esa situación. una planificación diaria de las áreas, sectores, zonas de trabajo, lo que se lleva trabajado, lo que se va a trabajar con los servicios municipales, donde les aportamos nuestras capacidades de planificación, esto lo realiza nuestro propio analista de incendios, ¿vale? Y luego, la capacidad humana, la capacidad física de trabajo para la recuperación de la normalidad en el área de la emergencia, no solamente para hacer baldeos, sino para hacer achiques en garajes para recuperar enseres o elementos que permitan a la población cuanto antes superar la parte de crisis inicial de la emergencia, no solamente en el ámbito urbano, también en el ámbito rural, en las exportaciones ganaderas, en el caso de las inundaciones de Lorca en 2016 y Puerto Lumbera generó un gran número de animales muertos y todo eso pues tiene unos resultados que se van plasmando en esa planificación y que vamos viendo constantemente. El ejercicio de COVID o la situación de emergencia por COVID, bueno, no voy a entrar en la validez o no validez de lo que inicialmente las misiones que inicialmente se nos encargan, pero sí somos capaces de, como decíamos, con nuestra flexibilidad de incorporarnos, de tener preparados, anticiparnos al tener los recursos necesarios que íbamos a precisar en caso de intervención y poder asistir a la población en todos los municipios de la región, en aquellas misiones que se nos demandaron, tanto en los ámbitos sanitarios como en los ámbitos más urbanos propios de los ayuntamientos. Con especial atención a lo que es la planificación previa, a lo que es tener todo un inventario de recursos donde vamos a trabajar porque no es ir por las calles haciendo lo que a ti te parezca, sino saber dónde tienes que ir, saber que tienes que trabajarte en el tranvía, saber que tienes que trabajarte los centros hospitalarios y algo, por ejemplo, que nosotros hemos llevado ciertamente callado, pero que hoy comento una vez pasado y es que es formar equipos en intervención de interiores con la colaboración, por ejemplo, en este caso de UME, en la que bomberos, nosotros mismos, formamos equipos muy específicos para intervención en zonas afectadas o en edificios afectados por COVID, como sabéis, pues residencias de ancianos u otros donde se ha estado trabajando de una manera callada, pero con un protocolo. Siempre, siempre en cada uno de este tipo de emergencias tenemos nuestro plan, pero tenemos nuestro protocolo de actuación, que es el que aportamos a la emergencia para poder trabajar. Nevadas, una capacidad adquirida desde el año pasado con la incorporación de determinado número de vehículos con máquina quitanieves y que nos permitió en un momento determinado no solamente actuar en nuestra región, sino prestar apoyo en el caso de Madrid, que son esas imágenes que veis, pues con equipos tanto de motocerristas como de apertura de calles por la nieve. Siempre planificación, planificar cuáles son los sectores, cuáles son las zonas que vas a trabajar para que el personal lo sepa, para que nosotros podamos reportar si el objetivo o la misión está cumplida. Igual si estamos en nuestro ámbito regional como si estamos fuera, porque nuestros analistas tienen la capacidad de nutrirse de información sin ningún tipo de problema y poder planificar en los terrenos a los que vamos, en el caso de Madrid, y aportar esas capacidades que tenemos, que nos permiten, pues decir, bueno, hemos liberado tantos vehículos, en el caso de Filomena, en Madrid, 1.043 vehículos liberados en las calles, 116 kilómetros limpios también, y resultados palpables porque responden a misiones planificadas y misiones que han podido ser realizadas. Por último, capacidades que no hemos tenido que desarrollar pero que tenemos adquiridas para poder intervenir, como puede ser la de contaminación marina, una capacidad que en el ámbito de la región de Murcia lideramos, la consejería a la que pertenecemos lideramos dos grupos de intervención, ¿vale? y en este caso las capacidades están adquiridas, las entrenamos anualmente y tienen las misiones de prospectar la costa, de organizar equipos de trabajo en tierra para recogida de contaminantes, planificación de emisiones, recogida de la fauna petroleada, el montaje y la atención en un hospital de campaña para atención de la fauna petroleada en su caso y estas capacidades, como no se utilizan a diario, como se utilizan anualmente, por suerte y para nosotros, pues tienen que estar entrenadas y preparadas. Al final, otras, la búsqueda de personas desaparecidas, al final, lo que os pongo a decir es que hay una evolución en el colectivo forestal hacia la estabilidad plena en el empleo en la que todos los dispositivos se van acercando y eso requiere no solamente tener el espacio de trabajo forestal, sino que estar preparados para poder sumar a los dispositivos de emergencia en su momento. Hay que aumentar los niveles de formación de personal y sus competencias y hay que adaptarse a los incidentes multi-emergencia. Por último, a nuestro colectivo también le gusta y también le viene bien proyectarse socialmente y, sobre todo, tener un reconocimiento social que muchas veces los componentes de estos dispositivos piensan, creen que no se encuentra, pero cuando la aprobación tiene la oportunidad te lo muestra. gracias por vuestra atención.